Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValTV y en este vídeo os vamos a hablar de los soportes, los sistemas de fijación del fabricante alemán Herbert Richter y en concreto para explicaros un poco cómo son estos soportes hemos escogido el del iPhone 3G que es el modelo 24891 para cero y bueno pues lo primero que vamos a ver es explicaros es que bueno todos los sistemas de fijación de Richter tienen un estándar de cuatro patillas y los anclajes están formados por cuatro agujeros que se anclan perfectamente a cualquier sistema de fijación de Richter ya sea de tipo rejilla como esta, rejilla con rótula y cualquier tipo de brazo, ¿vale? Concretamente el soporte para iPhone 3G que es el modelo repetimos el 24891, ¿vale? Fijaros que Richter se me pone en la parte trasera el identificador del soporte, perdón, pues bien, el soporte para iPhone 3G está compuesto por el propio soporte hecho exactamente a medida para el iPhone 3G 3GS y bueno, una pequeña almohadilla adhesiva que esto es simplemente para evitar rozaburas con el teléfono, ¿vale? Por ejemplo, no tienen todos los soportes, simplemente los que sean necesarios, ¿vale? Entonces Richter para el modelo 3G tiene aquí una pequeña abertura para que cuando coloquemos pues el sistema de fijación de las partillas aquí, pues no raspe para nada, ¿no? Entonces aquí lo que han hecho ha sido, bueno, pues con este adhesivo se pega, se pega aquí y cuando pongamos el teléfono pues ya no rozará para nada, ¿no? En cualquier caso, para hacer la demostración no lo vamos a hacer y bueno, pues deciros que los soportes Richter son los mejores, bueno, realmente es un fabricante alemán que es el que tiene todas las patentes de los brazos con Ventosa y los soportes, ¿vale? La mayoría de soportes y también tiene la patente del sistema de fijación por los 4 agujeros, ¿vale? Hay otros fabricantes que intentan emular y fabrican también soportes de menor calidad pero también con el mismo sistema de fijación que Richter para que puedan ser combatibles con sistemas de fijación de Richter, ¿no? Nosotros como siempre se aconsejamos comprar los originales, ¿vale? Son algo más caros pero realmente valen la pena. Son los que más duran y bueno, pues te garantizan la durabilidad que otros soportes no pueden hacer, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo queda, por ejemplo, vamos a colocar el soporte con el adaptador de rejilla, ¿vale? Fijaos que adaptan fácilmente, simplemente tiramos un poco de arriba y ya está colocada, ¿vale? Entonces, bueno, así. Ahora lo hemos colocado bien, ¿vale? Porque lo que es la patilla batible tiene que estar en la parte inferior, ¿vale? Esto, bueno, este es el adaptador de rejilla que como veis tiene aquí unos topes que nosotros podemos mover a nuestro gusto para, bueno, pues digamos, delimitar lo que es en función de cómo tengamos la rejilla pues lo podemos poner aquí, más adelante, más atrás, en función de cómo la tengamos para, bueno, para hacer el tope de seguridad, ¿eh? Y luego esta es la más abatible y la podemos usar dependiendo de cómo tengamos nuestra rejilla, ¿vale? A veces no va a falta ni usarla, se pone para arriba y ya está, ¿vale? Bien, pues, espero que os hagáis una idea, pues esto quedaría así, ¿vale? Eso quedaría así. Fijaos que los soportes Richter están hechos totalmente a medida para que el teléfono no tenga ningún tipo de vibración y, bueno, se puede sacar fácilmente, ¿vale? Fijaros, la facilidad que tiene, pues el soporte Richter, bueno, realmente tiene muy buena calidad y, bueno, ya lo veis los acabados también, ¿no? Bien, pues, vamos a quitarlo, presionamos para abajo, vamos a ver cómo quedaría el soporte del adaptador de rejilla, ya lo tenemos, hasta que no haga un clic, no está bien puesto, ¿vale? Lo bueno de este adaptador es que tiene una rótula giratoria que nos permite rotar la rejilla, vamos a quitarlo un poquito más, 360 grados, y también nos permite moverlo en, pues, creo que son 120 grados en el ángulo lateral y también este ángulo, ¿vale? Con lo cual, unido a, también, al giro 360 grados, pues nos da un amanico infinito de posibilidades para colocar nuestro dispositivo, ¿vale? El momento que lo tengamos, fíjalo, pues, es fijar la rueda, vamos a fijarnos que la ponemos así y quedaría así, ¿vale? Fijaros que tenemos un amanico de posibilidades muy amplio con estos, con estos, con este adaptador de rejilla con rótula giratoria, ¿vale? Y luego, pues, vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, en un brazo típico, ¿no? Un brazo de fijación, como puede ser este, que tiene rótula giratoria y fijación polventosa, ya sea al salpicadero o al parabrisas del coche, ¿vale? En el caso de que lo pongamos así en el parabrisas, vamos a ponerlo así, ¿vale? Digamos para arriba, ya lo tenemos, y bueno, pues, quedaría así, ¿vale? Este soporte también tiene rótula giratoria, el cual nos permite mover el móvil, ¿vale? Que lo queremos poner, pues, ya sea en la mesa o en, bueno, pues, en el salpicadero, mediante un soporte adhesivo, pues, lo ponemos así. Vamos a mover la rótula giratoria un poquito, lo tenemos ahí, y ponemos el soporte, ¿vale? Quedaría así. Está muy bien porque, bueno, al tener rótula giratoria nos permite llevar el dispositivo, orientarlo como queramos, ¿eh? Esa es la ventaja que tienen los soportes Richter frente a los demás, ¿vale? Y la rótula, pues, nos da un abanico de posibilidades, como veis, pues, muy bueno, ¿vale? Bien, pues, bueno, Richter tiene infinidad de brazos y sistemas de fijación, y, bueno, pues, ya es el equipo que más nos guste, el que mejor se adapte a nuestro, a nuestro coche, a nuestra, bueno, en fin. Nuestro entorno que tengamos, y ya está, ¿vale? Todos los soportes Richter, por ejemplo, este es otro modelo, que es el 24873, por ejemplo, es para la 8HD, lo podemos poner aquí también, y veis que es exactamente lo mismo que el otro. Bueno, tienen el estándar de los cuatro agujeros, a ver si ahora me aclaro con esto, ¿vale? Lo ponemos aquí, bueno, vamos a quedarlo antes, ¿vale? Ya está fijado, lo ponemos, y, bueno, veis que todos los soportes Richter, pues, están hechos a medida para cada modelo, y, bueno, pues, con las mismas calidades de siempre, ¿no? Las mejores son Richter, Richter es el fabricante de más número uno en el sistema de fijación, y todas las patentes son de este fabricante, con lo cual, pues, todos los soportes que podéis encontrar por ahí más baratos no tienen las calidades de Richter. Richter les hace unas pruebas de resistencia y calidad a los soportes y a los brazos, realmente, extraordinarias, nos mete unos pesos brutales. Entonces, bueno, luego aguantan lo que aguantan, y, en fin, es lo que tiene. Bien, pues, hasta aquí, y estos son todos los soportes, bueno, Richter, los soportes con algunos sistemas de fijación, aparte de estos brazos, hay otro tipo de brazos también, más pequeños, y, bueno, pues, deciros que, combinando un soporte Richter dedicado con cualquier sistema de fijación, pues, podemos tener infinidad de posibilidades para colocar nuestro móvil, ¿no? Y lo bueno que tiene Richter es que, si un día cambiamos de dispositivo, simplemente cambiando el soporte, podemos seguir usándolo con todo nuestro sistema de fijación que nosotros prefiramos. Bien, pues, hasta aquí eso es todo, y, bueno, pues, muchas gracias por ver este vídeo.